El Ayuntamiento de CEGIN, gracias a una subvención del Servicio de Empleo y Formación de la Región de Murcia, va a impartir el curso Turismo 2.0, Marketing e Innovación en Empresas Turísticas, destinado a desempleados. El objetivo del curso es enseñar al alumno el uso de aplicaciones de marketing destinadas al sector turístico, así como aspectos de la web 2.0 y redes sociales, entre otros contenidos. Los requisitos para poder acceder a este curso que se impartirá en el aula de formación de la Casa de la Música son estar en posesión del título de ESO y tener unos conocimientos básicos en informática. Una unidad móvil estará en CEGIN desde el 12 hasta el 18 de enero realizando mamografías tanto a las mujeres que tengan cita como a las que no y deseen hacerse la prueba. Empezamos a hacerla a los 50, aunque con 45 pueden venir y pedir información y se la hacemos. Normalmente se hace cada dos años. Vinimos el año pasado más tiempo, ahora estos días solamente es para la gente que el año pasado o no se la pudo hacer por cualquier otra cosa o gente que no viene, hay mucha gente que no viene. Esta actuación pertenece al programa de prevención del cáncer de mama llevado a cabo en CEGIN a través de la Junta Local de la Lucha contra el Cáncer, que tiene como fin disminuir la mortalidad de esta enfermedad. ¡Gracias!